un día más sin esperar las gracias yo me pregunto por qué espero las gracias y me contesto pues porque me lo merezco porque me lo he ganado porque he hecho algo bueno porque ha ayudado a alguien o porque ha hecho algo que me habían sugerido dicho que hiciera entonces las gracias si recibo las gracias no hay ningún problema me voy contenta pero si no si no recibo esas gracias mi mente aquí va a sufrir no le va a gustar se va a alterar se va a molestar como no me han dado las gracias el problema es que cuando yo hago algo por muy bueno que sea esperando las gracias ya esa acción no es del todo pura está contaminada es una motivación contaminada porque no está hecha 100% pensando en el otro en ayudar al otro sino hay un porcentaje bastante alto pensando en mí para que tenga el agradecimiento el halago del que le estoy ayudando y claro esa motivación está contaminada y hace del resto de la acción que se contamine ya no sea tan tan buena como podría haber hecho si lo hubiera hecho pensando realmente solo en ayudar al otro entonces yo me pregunto por ejemplo cuando hacemos un trabajo y lo vemos como un trabajo como una responsabilidad como una obligación porque digamos me están pagando por ello o porque es mi profesión y es lo que tengo que hacer entonces tú lo haces sin esperar las gracias no estás esperando el agradecimiento de la persona a la que le estás dando el servicio yo imagino por ejemplo los médicos cuando están tratando al paciente no lo están haciendo pensando en que me lo vaya a agradecer y al igual que las enfermeras los enfermeros están tratando a esos pacientes por el hecho de dar ese servicio tienen la habilidad tienen el conocimiento para hacerlo pueden hacerlo y no lo están haciendo para recibir las gracias sino para aliviar el dolor el sufrimiento que está padeciendo esa persona y también en otras profesiones cuando una persona te arregla el coche no lo está haciendo para que me dé las gracias para que diga que buen mecánico soy sino porque es su trabajo es su obligación y para arreglarte el coche pues le gustaría ver a un cliente contento con el trabajo que hizo porque buscamos ser profesionales en lo que hacemos y de hecho también en esa profesionalidad pues buscamos pues tomar cursos de desarrollar más conocimiento para tener más habilidades y desarrollar nuestro trabajo de mejor manera una manera más profesional pues entonces yo pensaba así es como tengo que ver el servir a los demás el trabajar por los demás es un trabajo y verlo como mi trabajo mi responsabilidad mi obligación por ir creando un mundo mejor o por ir dejando un mundo mejor en mejores condiciones en más armonía es mi trabajo y si yo lo veo como mi trabajo mi responsabilidad mi profesión es servir a los demás entonces yo creo ya no voy a estar esperando las gracias y cuando las gracias vienen van a saber mejor porque honestamente cuando tú haces algo sin esperar el agradecimiento del otro y te vienen las gracias sabe más agradable es más bonito pues igual pienso yo si lo hago pensando en el otro si bien las gracias me van a saber estupendamente bien y si no vienen las gracias pues no las estoy esperando así que no me importa y pensaba yo pues por eso yo creo que también cuando hablan de ejemplo de amor de servicio pues ponen el ejemplo de la madre que la madre yo sé que hay distintos tipos de madre pero la idea es que es alguien que está sirviendo a sus hijos está ayudándoles apoyándoles y no está haciéndolo esperando las gracias realmente no ya está dándoles de comer cuando está pensando que les va a dar de cenar y no está esperando que cada ratito con cada cosa que haga por ellos reciba las gracias lo ve como su su responsabilidad y también el cariño que les tiene porque se encuentren bien entonces por eso pensaba yo así si además de verlo como responsabilidad lo mezclo con un poquito de cariño por ellos vas a ver mejor y si disfruto de ese trabajo que algo todavía más porque al igual cuando una persona realiza su trabajo ya no como una obligación sino como disfrutar de lo que está haciendo cuando se realizan trabajos de los cuales disfrutas haciéndolo el tiempo se pasa volando hacerlo cuesta menos incluso si tienes que hacer horas extras no te importa o si tienes que suplir a alguien como es un trabajo que te encanta lo haces lo vemos incluso con los atletas que hacen cosas imaginables y entrenan un montón de horas o los surfistas que se meten al mar cuando está haciendo mucho frío que uno piensa hay que tener ganas para meterse ahí pues sí el hecho de disfrutar de surfear los lleva a cosas tan extremas hacerlas y salen del agua contentísimos porque han tenido la mejor ola pues entonces pensaba yo eso pues tenía que hacer mi trabajo por los demás hacerlo disfrutando disfrutando de estarlo haciendo y entonces costará menos trabajo podría hacerlo mejor y también porque quiero ser más profesional mi trabajo de servir a los demás pues también busco estudiar tomar cursos es escuchar a los maestros porque me están dando herramientas que desarrollen más mi habilidad en el servicio a los demás y hacerlo así va a traer más satisfacción más alegría en cambio si lo hago buscando las gracias sólo va a traer más sustracción es lo que pienso además como dice en el texto de shantideva las gracias por las gracias el halago al final son menos palabras que se van a traer más mérito no te va a traer más salud o una vida larga no es nada más que un sonido en el aire para que aferrarse a un sonido en el aire así que espero yo poder practicar tratar de servir trabajar por los demás o hacer cualquier tipo de ayuda a los demás no por las gracias que pueda recibir o el halago sino realmente porque quiero hacer algo por los demás tengo mucho que entrenar gracias este porque aunque yo intento no actuar esperando las gracias no quita que yo tengo que estar agradecido con los demás porque yo sé lo bonito que se siente cuando tienen las gracias sigue muchas gracias a todos nos vemos